Hola a todos, hoy les quiero mostrar cómo quitar el imán de una bocina vieja que ya no esté en uso y pues es muy sencillo y podemos darles otras oportunidades al imán y lo que vamos a hacer es hacer palanca y que traen estos cuatro orificios que tenemos aquí en cada esquina si están un poco más duros de lo normal hay que prensarlos a hacer un logro y como ven ya le he quitado el imán a la bocina y bueno es todo gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!